El saludo para todo el equipo del gobierno de la mañana, el saludo para todo el país, el país de aquí y el país de allá. Vamos a iniciar en Brasil. Ayer me lo señalaba José Luis antes de nosotros entrar a este comentario y estamos de acuerdo con él. Una multitud salió a las calles de Sao Paulo y de otras ciudades brasileñas para apoyar a Jair Bolsonaro, el expresidente de ese país, que los convocó en una muestra de fuerza para enseñar músculo en una demostración donde aprovechó la multitud para desligarse de las acusaciones de supuesta intención de propiciar un golpe de Estado en Brasil, de desconocer el resultado electoral que dio a Luis Ignacio Lula da Silva como nuevo presidente de ese país. Todos recordamos los acontecimientos en Brasil luego de esas elecciones en las que Lula resultó triunfador y en donde miles de simpatizantes bolsoneristas propiciaron una acción muy parecida a la del Capitolio en Washington en enero del 2021. Asaltaron el Palacio del Congreso, asaltaron las instalaciones de la justicia brasileña y asaltaron otros estamentos del poder de ese país. No, pero lo que hizo, lo que hizo Bolsonaro fue peor que lo que hizo Donald Trump. Bolsonaro lo último que hizo fue que puso a la policía brasileña al servicio de su candidatura e impidió que la gente paraba, grandes caravanas de vehículos que iban a votar y apresó prácticamente y se acogió gente para que esa persona, en la comunidad donde el partido de Lula tenía mayor nivel de votación, no fueran a votar. Bueno, pues todo esto, luego de que la semana pasada las residencias veraniegas de Jair Bolsonaro y otras instalaciones de su propiedad fueran allanadas por la policía que los está ya acusando formalmente de tratar de dar un golpe de Estado en Brasil, lo acusa de influir sobre varios generales para que entorpecieran la juramentación de Lula da Silva como nuevo presidente de ese país, lo acusan también de tratar de encarcelar a un juez de la Suprema Corte de Justicia, le confiscaron su pasaporte para que no pudiera salir del Brasil y en definitiva Bolsonaro está a las puertas de entrar a los tribunales brasileños y probablemente recibir allí una condena si es que se le comprueban efectivamente estos cargos que se le están imputando. Lógicamente, la respuesta de él ha sido esta, llamar a su gente a salir a las calles y sobre la base de esa demostración, entonces negar los cargos que se le están imputando y de paso, bueno, pues mostrar que la derecha brasileña que es la que apoya abiertamente a Bolsonaro y que es una derecha que se opone rotundamente a Lula da Silva, bueno, pues que esa derecha está fuerte y que tiene poder de convocatoria y incluso de intimidar en ese país suramericano. Vamos a ver lo que ocurre, pero hasta ahora todo parece indicar que Bolsonaro tendrá que ir ante los tribunales independientemente de las demostraciones que haga en las calles. Miren, pasaron las primarias en Carolina del Sur, Carolina del Sur el pasado sábado. Y allí se cumplió lo que las encuestas ya venían pronosticando. Donald Trump ganó por aproximadamente 20 puntos a Nikki Haley, 60 a Donald Trump, 40 a Nikki Haley, en un estado donde ella fue incluso gobernadora del mismo. Esto se considera una derrota que definitivamente debería sacar a Nikki Haley de la carrera, porque si usted recibe una respuesta de ese tipo en su propio estado, entonces definitivamente eso la descarta para repuntar y llegar a ser la candidata del partido republicano. Y lo que dicen las encuestas es que Donald Trump va a continuar ganando en los demás estados que faltan por votar. Hasta ahora han votado seis estados. A principios de marzo, el día 5 de marzo, será el famoso super martes. Allí votan unos 15 estados. Pero de aquí a allá estarán votando otros 20 estados en la contienda interna del partido republicano. Y de acuerdo con los pronósticos de las encuestas, Donald Trump debería de ganar en todos esos estados, en los que definitivamente le acorta mucho las expectativas a Nikki Haley para ganar. Ahora, ella dijo ayer, luego de estos resultados en Carolina del Sur, insiste en que no se va a retirar. Soy una mujer de palabra, no voy a renunciar a esta lucha. Hoy no es el final de nuestra historia. El 40% de los votos que obtuve no es pequeña cosa. No voy a renunciar a esta lucha cuando la mayoría de estadounidenses desaprueban tanto a Donald Trump como a Joe Biden, dice Nikki Haley, afirma que no cree que Trump pueda vencer a Biden cuando se enfrenten en las elecciones generales. En los próximos días hablarán otros 21 estados, tienen derecho a una elección real, no a unas elecciones al estilo soviético con un solo candidato. Y tengo el deber de darles esa opción. Ella tiene poder económico para seguir en la carrera, que es lo más importante cuando usted está en una campaña presidencial en los Estados Unidos. Porque allí, si se le quedan las arcas vacías, usted simplemente tiene que retirarse, como le pasó, por ejemplo, recientemente a Ron DeSantis y a otros precandidatos republicanos. En el mes de enero solamente ya recaudó aproximadamente 30 millones de dólares que los tiene ahí para continuar compitiendo y definitivamente eso le da la posibilidad de seguir en la carrera, aunque es obvio que el trumpismo tiene el control del partido republicano. Y ya ella no está compitiendo contra un candidato del partido republicano. Ella está compitiendo básicamente contra un sentimiento que tiene adoctrinado al partido republicano, que es el trumpismo, es la extrema derecha norteamericana, la extrema derecha republicana, que definitivamente se ha apoderado del partido republicano y es muy poco probable que ella pueda imponerse. Ha recibido en las últimas horas otra noticia que no es halagadora, los hermanos Koch, los famosos hermanos Koch, Charles, Charles y David, que recientemente la apoyaron económicamente, dijeron que le iban a dar todo el apoyo económico cuando todavía habían otros competidores en la contienda porque entendían que ella era la mejor opción para una eventual sustitución de Donald Trump como candidato republicano, pero ante los últimos resultados anoche, ellos anunciaron que ya no le van a seguir apoyando económicamente y que se van a ir a apoyar a candidatos al Congreso, senadores y representantes internamente en el partido republicano que puedan mermar un poco el poder del trumpismo en el Congreso de los Estados Unidos. Y parece ser que por ahí ahora va la cosa. Nikki dice que va a seguir compitiendo, pero al final definitivamente todo parece indicar que ella no tiene probabilidades de derrotar internamente a Donald Trump por las razones que estamos enumerando. Miren, hay una jueza del Sistema Judicial de la República Dominicana. Es la jueza Ana Lí Flodimón. Ella está manejando ahora mismo el famoso caso Calamar que involucra a varios funcionarios del pasado gobierno de Danilo Medina. Dígase José Ramón Peralta, dígase Donald Guerrero, dígase Gonzalo Castillo, entre otros. Esta jueza, que es apoderada para el control de las investigaciones de este caso, ha hecho una denuncia que yo creo que la Suprema Corte de Justicia debe de dar rápidamente unas respuestas. advirtió sobre la campaña de descrédito de que han sido víctimas los jueces por impartir una justicia independiente. Acusa al famoso Ministerio Público Independiente de estar persiguiendo a los jueces que no le son complacientes. Han sido víctimas los jueces por impartir una justicia independiente, sobre todo si son mujeres y son jóvenes. La magistrada se refirió a los traslados haciendo referencia a los ocho jueces que han sido, que han decidido en sentido contrario a las peticiones del Ministerio Público, unos a otras demarcaciones, otros de jurisdicción y algunos han temido la suspensión. Se quejó de que cuando los jueces no pueden ser atacados por la parte profesional, reciben ataques por la vía personal de personas que piensan que las funciones nos hacen inmortales, que nos hacen eternos y que todo es para siempre. En alusión a los representantes de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa. Eso, entre otras cosas escandalosas, dice esta jueza, que estaba supuesta ahora a dar un fallo y a propósito de eso es que se produce esta declaración, porque hay mucha presión. Sucede que el Ministerio Público Independiente no ha podido acumular las pruebas que ellos tendrían en el caso Calamar, por ejemplo. Y se proponían o han solicitado una prórroga para presentar esas pruebas y esta jueza tenía aparentemente una decisión de rechazar esa nueva solicitud del Ministerio Público. Y por eso han venido estas presiones y ella incluso ha tenido que pasar el caso a otra instancia para que decida sobre la petición de prórroga. ¿Por qué? Porque ella se proponía rechazar esa prórroga. Y esas son informaciones que yo tengo de primera mano. Ella iba a rechazar esa prórroga y entonces han venido estas presiones. Y yo creo que sobre una base como esa la justicia dominicana no puede seguir operando y la Suprema Corte de Justicia tiene definitivamente que intervenir para que en los tribunales de la República Dominicana se imparta realmente justicia. Porque una justicia mal aplicada es justicia denegada. ¡Llévatelo cundo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!